Cambiando de tema, tres policías municipales fueron despedidos. Las razones serían la falta de ética moral e incumplimiento de sus labores. Con esto, la municipalidad buscaría retirar a los malos elementos y luchar contra la corrupción. Despedidos. La comuna Huancaina anunció que tres policías municipales fueron retirados por no cumplir sus funciones de su cargo, esto por la falta de ética moral. Ante este anuncio, el gerente de Administración, Juan José Flores Palomino, explicó que no se permitiría irregularidades en la institución, porque a la persona que sea identificada tendría una drástica sanción hasta la pérdida del empleo. En el caso de ellos, por ejemplo, no se les puede en este momento rescindir el contrato, porque tendría que endulgarse un proceso administrativo, pero eso no impide que nosotros tomemos la medida correspondiente, como puede ser una suspensión sin goce de abérgola. Muy al margen de eso, como ya lo manifestó el subgerente personal, nosotros vamos a comunicar estos hechos al Poder Judicial, que están justamente viendo el proceso de la reincorporación con la vía judicial de estas personas. Al respecto, el subgerente del personal, Víctor Guzmán Flores, refirió que también otros tres policías municipales nombrados serían suspendidos por no cumplir el desempeño de sus diligencias y funciones asignadas, hasta por 15 días sin goce de abérgola. Para haberlo puesto a disposición de personal está convencido de que la participación efectivamente se ha consumado y para nadie es un secreto, es más, dentro de los descargos que han hecho, según como ha referido el subgerente personal, ellos han admitido ese error. Por 200 soles se han visto involucrados en estos hechos. Entre tanto, la Comuna Huancaina continuaría con las investigaciones para poder encontrar a personas que estén involucradas con casos de corrupción y la falta de directivas internas en base a la buena voluntad, tal como refiere el Reglamento Municipal.